muy buenos días tengan todos ustedes mis queridos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Reflexionemos sobre el Evangelio de San Mateo capítulo diez versículos del uno al siete en en aquel tiempo llamando Jesús a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los demonios impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles el primero de todos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan hijos de Zebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el publicano Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas Iscariote que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con sus instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pues este evangelio es muy singular. Primero porque Jesús dice que llama a sus doce discípulos. Eh discípulo es una persona que sigue a alguien. Entonces ellos se hacen discípulos de Jesús porque lo siguen y no nada más siguen su persona. Siguen los actos de esta persona. Siguen las palabras de esta persona. Este y se hacen parte de la persona. Un discípulo es este dejarse enseñar por la misma persona. Aceptan la doctrina de la persona, las enseñanzas y entonces uno se convierte en discípulo de la persona porque sigue a esta persona en una forma intelectual, física e espiritual como es el caso de Jesús con sus discípulos. ¿Verdad? Los 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 llama a estos doce y los llama y dice inmediatamente que les da un poder. El poder, el poder de Dios que es que expulsar espíritus malos y curar toda clase de enfermedad. Es decir, cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva como es como Jesús la formó, la conformó, nosotros hay veces nos sentimos muy nostálgicos de ver la acción tan fuerte de los apóstoles, de los discípulos del Señor y cuando vemos la iglesia que hay veces la vemos un poquito como adormirada, lenta en muchas cosas que hace este nos sentimos nostálgicos de ver el fuego que tenían estos estos primeros discípulos del Señor porque en realidad la misión aquello que continúa aquí aquí dice que que les da este poder es un poder de lo alto ¿Verdad? El don de sanación, el don de de liberación, este todos estos dones que tiene el don de predicar, tantos dones que hay dentro de la iglesia católica que son no son otra cosa que los dones del Espíritu Santo y entonces este dice aquí que los nombres, los doce nombres de los apóstoles, aquí ya cambia, aquí primero dice discípulos y luego abajo dice apóstoles, el apóstol es el que hace algo, el apóstolado y qué es lo que, cuál es el apóstolado de los discípulos ir a expulsar los demonios de las personas que están oprimidas, poseídas por el demonio ir a curar a las personas que están enfermas del cuerpo, del corazón, de la mente. Entonces estos estos doce apóstoles son doce y tienen su nombre, es algo muy importante porque Dios nos da, nos pide un nombre para cada persona, pero por favor no les pongan nombres raros, esos nombres que ustedes no saben ni siquiera qué quieren decir, hay veces uno comete errores, es muy importante que los nombres se asocien con la persona. La etimología del nombre es muy importante. ¿Por qué se llama así, no? ¿Por qué se llama la persona Pedro? ¿Por qué se llama la persona Manuel? ¿Por qué se llama la persona Juan? ¿Por qué se llama la persona Efraín? ¿Por qué se llama la persona Manuel? Tiene una etimología, eso es muy importante. Nosotros vivimos un mundo muy, muy desarrollado tecnológicamente, pero hay una ignorancia tremenda en muchas cosas en la juventud, tan solo los nombres que les ponen a los hijos. Siempre que yo bautizo, me recuerdo siempre cuando me dan el nombre de la criatura, un nombre medio raro. ¿Se acuerdan de esa película tan vaciada de cantimblas donde el nombre de la criatura que querían que bautizara este era sacerdote cantimblas? Y entonces le dan un nombre tremendamente curioso y él dice, no, mi amigo, yo no te puedo bautizar esta criatura. Tú no puedes hacerle tanto daño a una persona. Entonces, nosotros hay veces tenemos que decirles a las personas que tienen que ayudar a que sus hijos tengan una identidad. Y esa identidad, Jesús nos dice aquí, que cada uno de nosotros tenemos un nombre porque Dios nos llama por nuestro nombre. A cada uno de sus apóstoles tiene un nombre. Es importante, sí. Por eso está escrito en la Biblia. Porque es para nosotros. El sentido de identidad. Y entonces les dice que los envió y les da instrucciones en el envío, es decir, en el apóstolado que tienen que ir. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Recordemos que este evangelio es de San Mateo. Este evangelio está enfocado a la comunidad israelita, a la casa de Israel. Dice, vayan, vayan más bien en busca de estas ovejas perdidas de Israel. Y proclámenle que el reino de los cielos está cerca. Este es el enfoque de ellos. El enfoque de Lucas va a ser otro, el enfoque de Marcos es otro, el enfoque de Juan es otro, ¿verdad? Eh, ellos están mal y este está bien. No. Hay que conocer específicamente en qué circunstancias se escribe un evangelio, a quién se le escribe, cuándo lo escribe, por qué lo escribe. El Espíritu Santo le inspira a a Mateo que este evangelio es dedicado a a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nosotros también tenemos el deber, al ser bautizados, de ir a proclamar el evangelio del Señor, ¿cierto? Vamos a proclamar el evangelio del Señor y les vamos a decir que el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo que está cerca? Si ya hace dos mil años. Bueno, pues para una persona que, cuando tú te presentas a otra persona y tú llevas el evangelio, tú eres discípulo del Señor, tú eres seguidor del Señor en tu bautismo. Y si tú eres un apostolado en la iglesia, este, es algo mucho más fuerte. Entonces, cuando tú vas a hacer eso, le dices a la persona, hey, ¿por qué no tratas de cambiar? Mira, acércate a la iglesia, le la Biblia, le la palabra de Dios. ¿Qué estás diciéndole? El reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque yo te estoy trayendo el reino. Yo te estoy trayendo el reino de Dios. Cuando tú le dices a un hijo una verdad o lo instruyes o cuando vas a visitar un enfermo, cuando consuelas al que al que está triste, el reino de los cielos está cerca. ¿Y por qué no está conmigo? Porque en el momento en que tú lo aceptas, el reino de los cielos entra a tu vida. Y ese es el mensaje del apóstol. Proclamar que el reino de los cielos está ajén. Es decir, no está lejos de mí, no tengo como dice el profeta, no tengo que cruzar el mar ni subir a la montaña para poder alcanzar la palabra de Dios. Está cerca de mí, es accesible a mi persona. Nosotros tenemos que hacer accesible el reino de los cielos para todas las personas. Por eso tenemos que orar siempre por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por todas las personas encargadas de de las autoridades en el clero, es decir, los que los que nos dirigen, los que nos guían. Hay que rezar por ellos para que no nos hagan el reino de los cielos inaccesible, que tengamos que ir en avión a alcanzarlo. Tenemos que hacerlo accesible a todos y que es accesible acercarnos a ellos. Que ellos, perdón, se acerquen a nosotros y que nosotros estemos dispuestos a recibirlos. Que no seamos burócratas dentro de la iglesia, pues. Y que les facilitemos las cosas, que no seamos jueces de ellos. Estás condenado. No, no, no. El único juez es el Señor. Yo, mi misión es llevarle el reino de Dios a las personas. Y esa es la misión que hoy el Señor quiere que nosotros tenemos que darles a los demás. El reino de los cielos está cerca para ti. Ánimo, ánimo. El Señor quiere que todos lo conozcan porque cuando lo conocen no tienen otra cosa que hacer más que adorarlo. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.